les saludamos con el gusto de siempre desde la ciudad de pachuca hidalgo con esta impresionante imagen de su emblema el reloj monumental sean ustedes bienvenidos a una emisión más del programa gaceta social una rápida mirada a los eventos sociales que ocurren en la capital del estado de hidalgo siempre en gaceta social hemos tenido el privilegio y el honor de apoyar a los clubes rotarios clubes de servicio y en general a todas aquellas instituciones que de alguna manera en sus actividades benefician a la comunidad tal es el caso de unión juvenil hidalgo verdad si nos platicas por favor para que el público se entere que es la unión juvenil por hidalgo cuáles son sus objetivos principales si bueno pues somos una organización toda conformada por jóvenes con iniciativa de querer ayudar a la sociedad hemos realizado diferentes eventos el más reciente fue ahorita en un concurso de calaveritas literarias donde entregamos tres diferentes premios y participaron desde todas las edades en nuestra página de facebook y el primer lugar se fue a al real del monte a la experiencia de terror el segundo lugar va a tener en lurela spa va a tener un facial y para el tercer lugar unos boletos de cine hemos elaborado igual bueno en otros eventos por ejemplo una recolección de colillas de cigarros en el parque david pengurión y la verdad es que había muchas y creo que también es esa parte de ayudar al ambiente no solamente enfocarnos como en la sociedad sino hacer como un agente de cambio en todos los jóvenes bueno ustedes tienen muchas actividades y cada una de estas representaciones porque me dicen que hay una representación estatal no si hay un presidente a nivel estatal si y después hay varios presidentes de esta organización con la gente que le ayuda en su estructura organizacional en varios municipios del estado si exactamente somos más de 17 municipios y bueno yo soy el presidente de aquí de pachuca y así también tenemos en en emiriano zapata en en tula en la huelil pan en tulancingo y así en todos los en muchos municipios de hidalgo bueno sus directivos a nivel estatal me imagino que tienen una a lo mejor una una estructura o un conjunto de actividades que debieran a lo mejor seguir todos pero ustedes también tienen la independencia de realizar diferentes actividades sí exactamente bueno nosotros cada municipio tiene un comité somos cinco personas somos sobre la presidenta vicepresidenta y tres secretarios más y bueno cada quien tiene un papel diferente dentro de la organización para poder llevar a cabo todos estos eventos bueno por ejemplo alan que es el de la planeación estratégica de todos los eventos es el que pues organiza y vive todo tipo de logística dentro del evento y que salga bien para todos los jóvenes a ver por favor alan platícanos cuáles son tus actividades esenciales así claro este bueno más que nada mis actividades esenciales son la de proveer recursos al comité este y también al estar para poder este realizar el evento de la correcta manera no y este también así como que gestionar lugares o espacios en donde se puedan desarrollar para que no haya ningún inconveniente uno de los problemas supongo de toda organización con qué recursos porque tú puedes hacer muchísimas actividades pero dices quiero hacer esto pero con qué cómo le vamos a hacer cómo le hacen para llegar a los recursos si más que nada bueno ese es un apoyo como bien menciona carina del estatal se podría decir este del presidente de la presidenta estatal que valeria romero y así como de vicepresidente que es este luis este podemos gestionar algunos recursos este con ciertas este personas que ellos conocen y que a la mejor a lo mejor pueden patrocinar el evento y nosotros este vamos a conocer su marca o bien este damos a promocionar sus redes sociales y así con los jóvenes que van a asistir al evento bueno ahora ustedes se acercan a las instituciones públicas gubernamentales para recibir apoyo o prefieren ser independientes este bueno en algunas cuestiones en algunos eventos hemos este pedido a este apoyo a las instituciones públicas este porque porque a lo mejor este son más este eventos este se parece que grandes no por ejemplo en la recolecta de tula este que fuimos a dejar este víveres y pues ropa pudimos pedir este ciertos apoyos este públicos y privados y en el cual si pues nos vivimos favorecidos para poder llevarlos no este entonces estamos abiertos a tanto público y privado para poder recibir el apoyo y que hicieron en tula que llevaron a tula con motivo de esa 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 problemática de la inundación supongo verdad sí 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 pues más que nada llevamos este pues alimento este ropa este pues necesidades básicas no este que pañales para los bebés este pues que el atún artículos de limpieza eran lo que más se necesitaba no era lo que las personas este pues en tula más este requerían en ese entonces este pudimos tener este dos centros de acopio uno en avenida revolución en plaza maría luisas y otro en esplanada entonces pues pues gracias a este si tuvimos buena respuesta y pudimos este llevar este así que una buena ayuda a tula bueno primero felicitarles por la actividad que realizan porque la juventud les llevaría a hacer otras actividades a lo mejor estudiar trabajar y divertirse en deporte no sé pero cómo es que ustedes en lugar de utilizar ese tiempo para esta actividad lo utilizan en en el servicio a la comunidad de cómo resulta cómo sale esa idea en la vida de ustedes cómo surge esa idea mejor se ha dicho si más que nada bueno es una idea como para pues como para servir no para servir a la sociedad también se podría decir que o sea si trabajamos este en el aspecto de ayudar este pero no solamente es en el aspecto de ayudar también podemos este convivir con más este personas este jóvenes este poder ampliar nuestro círculo de amistad y también este pues ayuda a la a la comunidad en lo que más se necesita no ya sean espacios este públicos este pues pintándolos este y así no bueno desde luego que ustedes tienen una vocación de servicio verdad eso es a lo mejor es hasta obvio el comentario pero hay que resaltarlo no ustedes tienen una vocación de servicio y eso es lo que los mueve para hacer esto sí exactamente o sea creo que es como esa parte de querer ayudar y querer también un municipio y un estado mejor no que seamos como esa parte de cambio y que no solamente como bien decías de dedicarnos como a la fiesta no algo así creo que los jóvenes tenemos muy buenas ideas nuevas iniciativas que pueden ser como cambio para toda la sociedad y en ese contexto y en esa personalidad y en esa vocación y en ese conjunto de actividades casi casi los veo en un futuro representantes políticos posiblemente eso sería a lo mejor una finalidad porque ya cuando uno empieza a ser líder de algo a lo mejor el camino posterior es la política cuando se trata de servir sí pues probablemente sí yo creo que nadie está cerrado a eso y la verdad es de que muchos jóvenes y se han acercado a nosotros como por ese lado porque a lo mejor tener ese sentimiento como de ser líder de dirigir y la verdad yo creo que sí funcionaría mucho para pues justamente terminar en la política no creo que no estamos cerrados bueno ni les voy a preguntar porque no es un programa de política de que partido pertenece no bueno ahora desde luego que cualquier organización tiene varias finalidades y entre ellas que bueno que pudiera crecer no ustedes tienen posibilidades o están abiertos a nuevos socios jóvenes socios con ustedes a que se integren sí bueno pues ahorita como comentaba alan tenemos un grupo de staff somos aproximadamente más de 40 personas más jóvenes bueno jóvenes que estamos aquí en en pachuca pero pues también estamos abiertos a que muchísimos más jóvenes se unan a nosotros se unan a todos estos eventos y pues que cada vez seamos más no y también existen otro tipo de organizaciones con las que también nos juntamos creemos alianzas y podemos crear muy buenos eventos para sus familias yo creo que muy contentos de que ustedes tengan esta actividad no sí sí claro y también es importante el apoyo de la familia en ese aspecto sobre todo cuando son jóvenes sí claro o sea creo que todos tenemos el apoyo de nuestros papás y de bueno nuestros familiares que justamente apoyan nuestras ideas y están atrás de nosotros y apoyando todos los eventos bueno ahora cada presidente de cualquier organización le imprime su personalidad a su grupo sí entonces me imagino que tú eres muy dinámica etcétera tú pudieras comentarnos porque seguramente entre todos han de surgir diferentes ideas no tienen algunas en puerta alguno algunas actividades en su futuro cercano sí la verdad es de que ya tenemos eventos planeados por ejemplo ahorita para diciembre estamos planeando con otro comité de mineral de la reforma poder juntar cobijas o juguetes para poderlos donar en épocas de reyes magos que pues hay niños que no tienen la posibilidad de recibirlos y también las cobijas hay personas que bueno ahorita se viene el frío y justamente creo que va a ser un gran apoyo para todas esas personas que pues están en situación de calle y que podemos ayudarles con una cobija entonces tenemos planeado eso una recolecta para apoyar a muchas personas y justamente hacer como entula de ir personalmente a entregarlo eso es importante personalmente que no haya intermediarios porque a veces no llegan las cosas sí exactamente bueno redes sociales sí bueno estamos en facebook y en instagram como unión juvenil por hidalgo en las dos nos pueden encontrar bueno pues aquí en gaceta social te habida algo tiene un espacio cuando gusten muchas gracias apoyarles en la difusión porque a final de cuentas pues cuál es el premio entre comillas que ustedes reciben a lo mejor solamente el agradecimiento de la gente o la satisfacción de saber que ayudaron a alguien sí exactamente creo que más todos trabajamos por eso por la satisfacción de saber que ayudamos que fuimos una gente de cambio y que podemos con nuestras ideas podemos cambiar el municipio no carina tu comentario final en esta charla que tenemos que no será la primera los espero en otra ocasión para ver en qué podemos apoyarles bueno pues yo los invito a todos los jóvenes a que se unan a unión juvenil por hidalgo la verdad es de que somos un gran equipo y creo que juntos podemos hacer grandes eventos para el bien de nuestra sociedad antes que se me olvide el mensaje para todos los jóvenes que están integrados a tu grupo a este grupo bueno pues a todos los que ya están dentro yo creo que saben de lo que estoy hablando y de verdad es un agradecimiento de que estén con nosotros estén confiando en nuestro proyecto y ojalá que sigan con nosotros alan tu comentario final y muchas gracias muchas gracias este más que nada preside invitar a la a la sociedad este juvenil no a que se una a la a la unión juvenil por hidalgo para poder este servir no a la sociedad y para poder este seguir ayudando y creciendo nuestro municipio como bien decía carina y pues son bienvenidos mucho éxito y seguimos pendientes de sus actividades y bueno pues continuamos aquí en el programa gaceta social de tv hidalgo vamos con más imágenes tv hidalgo voz e imagen en youtube presentó gaceta social una rápida mirada al universo social de pachuca hidalgo gracias por su atención y hasta una próxima emisión de gaceta social producción y edición gerardo hernández amador